Pues parece que ya estamos viendo los efectos de la compra de Crunchyroll por parte de Funimation, y el panorama actual parece claro, pero el futuro no tanto, así que veremos qué es lo que ha ocurrido hasta ahora y qué es lo que puede pasar tanto con la plataforma morada como con la naranja. Primero, ¿cómo es que Funimation Global logró adquirir a Crunchyroll? Se sabe que AT&T necesitaba, o sigue necesitando, vender activos porque tiene las deudas hasta el cuello, pero a mediados de año hubo varias noticias con respecto a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba poniendo especial lupa en la compra porque podría convertirse en un caso severo de monopolio, cosa que al final terminó procediendo. No soy experto en leyes, ni siquiera en las de mi país, y mucho menos en las de Estados Unidos, pero hasta donde sé, existe algo conocido como ganancias en eficiencia. En este tipo de operaciones, la empresa que va a comprar a otra tiene la facultad de apelar haciendo hincapié en qué van a ganar los usuarios una vez que se concrete la compra. Estas pueden ser varias cosas. Mejor servicio, más variedad de contenido, disminución de costos y varias cosas más. A ver, todo esto es especulación, por lo que sencillamente pudo haber habido otro factor que importara, o quién sabe, pero de que existe una forma legal de hacerlo, existe. El único detalle es que en esas ganancias en eficiencia se tiene que dejar en claro qué activos se dejan ir o se establecen condiciones específicas para que la compra proceda, pero son cosas que nunca sabremos por confidencialidad. El caso es que sí terminaron comprando a Crunchyroll. Durante ese lapso de tiempo, Funimation se encargó de ir colocando su marca en terrenos en los que no estaba, por ejemplo con Anime Lab, que si bien siempre tuvo dinero de ellos, lo cierto es que la marca nunca había sido renombrada completamente, pero al final de cuentas Funimation terminó sustituyéndola y hoy en día se mantiene ese nombre. De igual manera, en la TAM las cosas empezaban a cambiar, porque Funimation anunciaba su llegada a Perú, Colombia y Chile. El mensaje hasta aquí era que si no iban a poder hacerse con Crunchyroll, lo que tenían pensado era colocar la marca Funimation a nivel global, demostrando con el caso de Anime Lab que dejarían de lado las subsidiarias y con la expansión a más países de la TAM que no necesitaban a Crunchyroll para llegar a más lugares. Pero lo que en realidad ocurría era otra cosa. Con el caso de Anime Lab, lo que hicieron fue terminar absorbiendo parte de su tecnología o de software que habían desarrollado para su reproductor, que no tenía nada que ver con el de ellos y era bastante diferente, para que ese fuera el estándar a nivel global. Mataban dos pájaros de un tiro, sustituían a una plataforma ya consolidada y además se quedaban con el reproductor, el cual es bastante mejor que el que tenían antes. Pero ¿qué hay de Crunchyroll? La razón de querer a Crunchyroll de primera instancia no es difícil de deducir, el tema de las licencias. Por más que Funimation Global sea un gigante y parezca que puede comerse a todo el mercado si quisiera, lo cierto es que no puede. En algún punto de su historia, la morada y la naranja trabajaron juntos, compartiendo licencias y doblajes, por lo cual es lógico que si los compraron, eso era lo que más querían. Pero, pero, no es como que Crunchyroll no tenga cosas que la gente de Funimation no quiera. Desde el punto de vista más general, Funimation como marca carga con varios estigmas no solo a nivel región, sino a nivel global, empezando por el tema del servicio y la web, y varios errores que se tienen, además de que su servicio al cliente es por llamarlo de alguna manera precario. En un tema más negocio, Crunchyroll tiene presencia en muchos más lugares que Funimation, pero hace rato vimos que Funimation por sí sola se estaba expandiendo, entonces, ¿qué pasaría con Crunchyroll? En los comunicados de la compra se hace hincapié en que se busca tener una experiencia conjunta a nivel global para ver anime, pero no creo que una fusión sea lo más ideal, al menos a estas alturas. La idea de Funimation sería tomar prestadas licencias sin quitárselas a Crunchy, para tenerlas también disponibles en territorios en donde aparentemente domina Funimation, o donde no las tenían. En otro tema más negocio, Crunchyroll tiene una buena parte del mercado que consume anime sin pagar una suscripción, ese mercado que tiene plataformas como Tubi, Pluto y otras, cosa que Funimation no tiene, por lo que es imposible meter a las dos plataformas en una bolsa así como así. Crunchyroll como marca tiene mucho valor, no solo a nivel financiero, sino también a nivel colocación de mercado, a nivel financiero, porque la gente de AT&T la vendió no precisamente porque no generará ganancias, sino porque tiene las deudas hasta el cuello. Por lo que son dos fuentes de ingreso distintas, por parte de Crunchyroll tienes la suscripción y además el modelo de anuncios insertados en los videos, mientras que en Funimation a pesar de que también tenga el modelo de anuncios insertados en los videos, lo cierto es que no tiene tanto mercado como Crunchyroll. Una vez aclarado lo anterior, habría que quitarnos la idea de que Funimation tiene pensado destruir a Crunchyroll y demás cosas, esto lo digo porque hasta ahora ha sido un dar y recibir por parte de las dos. Hablando a un nivel más regional, cuando Funimation llegó a la dam, Crunchyroll tuvo que dejar ir algunas cosas, siendo las principales las primeras temporadas de My Hero Academia, lo cual daba mala espina con respecto a que era lo que iba a ocurrir cuando estas dos plataformas empezaran a coexistir. Lo que ocurrió fue lo siguiente, Funimation se quedó con todas y Crunchyroll solo con algunas, esto puede ser porque justamente venció la licencia cuando Funimation entró al mercado y no la pudieron renovar o las tuvieron que quitar porque Funimation las iba a tener. Una de las exclusivas más grandes para la plataforma naranja era Jujutsu Kaisen, pero hoy en día también se encuentra disponible en Funimation con su doblaje a nivel global, doblaje hecho en su momento por la gente de Crunchyroll, y eso solo nos muestra dos cosas. La primera es que el tema de barajear licencias es lo que más importa, porque si Funimation hubiera querido, le hubiese quitado a Crunchyroll también la licencia, o la hubiera limitado a algunos lugares. La segunda cosa es que trabajan rápido, entender cómo funciona un contrato de licencias de manera concreta es medio imposible, porque no existe ninguna referencia, pero si tomamos en cuenta que por la llegada de Funimation, Crunchyroll terminó perdiendo algunas cosas, no se maría raro que estuviera en su jurisdicción también haberle podido quitar algunas licencias a la naranja. Hasta aquí sabemos que Crunchyroll tuvo que ceder Jujutsu Kaisen, serie la cual no tiene los mismos subtítulos que en Crunchyroll, y si todo va bien, los siguientes títulos que llegarían serían Kobayashi Sand, Orange, Saga of Time Evil y Yuri on Ice, los cuales, si tienen doblaje de Crunchy, ya llegarían con ese doblaje, pero con subtítulos propios. Bueno, pues al menos por parte de eso ni sabemos que se considera Crunchyroll como otra plataforma la cual también puede recibir sus títulos, ya que tendrían la segunda temporada de Demon Slayer, además de que el día de hoy llegó la primera temporada con todo y doblaje hecho por Aniplex, por lo que dudo mucho que quisieran matar a la naranja, no tiene ningún sentido en ningún caso, por ejemplo. Si Crunchyroll no existe, pierdes presencia en muchos lados, porque la marca ya te pertenece, pierdes el porcentaje del mercado que tengas en el modelo ABOD, y sobre todo, pierdes un ingreso extra en suscripción. Mientras que si la conservas, tienes una marca que abarca dos mercados, además de que tiene presencia en muchos más lugares y funciona por sí sola. Hasta ahora hemos visto que todos los cambios han sido a favor de las dos, pero la pregunta sería, ¿qué cambios a nivel estructural o administrativo tiene Crunchyroll en este momento o cuáles puede tener a futuro? Esto lo digo porque hasta ahora los community managers de Crunchy y representantes de la marca que conocemos son los mismos, pero es obvio que debería haber algunos cambios internos que tardarían en reflejarse. Y es que si se trata de presupuesto, puede que Crunchy termine siguiendo el paso a Funimation en cuanto a doblajes, ya que bien podía doblar sus títulos, Crunchyroll o que Funimation lo haga y se los terminen cambiando. Intentar predecir movimientos a estas alturas resulta difícil e inexacto, porque Funimation es completamente hermética en su comunicación en todos los niveles. Por ejemplo, en el tuit donde anunciaron Jujutsu Kaisen, no hay ni un solo rastro de Crunchyroll. Y cuando entras al apartado de la serie tampoco se hace mención, dando a entender que las licencias se van a pasar sin mucho lujo de detalle y el apartado de Anime Powered by Crunchyroll no va a aparecer. Pues tal parece que de momento todas las decisiones tomadas son pro-usuario en varios sentidos, tanto a nivel global como a nivel regional. Ah, y como dato, mientras grababa esto, Funimation anunció que el doblaje latino de Cowboy Bebop estará disponible también en Estados Unidos. Esto es probablemente por el mes de la herencia hispana que se celebra en ese lugar. Y probablemente esté por un tiempo limitado. Pero quién sabe, bien les podría servir como prueba de mercado y empezar a habilitar todos los doblajes a nivel mundial. Pero ese es tema para otro día. Y eso ha sido todo prohibido de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.